Nuestras costumbres nos definen, así lo ve esta artista valenciana. Rosamari Mora nos enseña las suyas para contarnos cómo es. En total, seis montajes con los que pretende demostrar que las rutinas de cada uno, particulares, productivas o no, individuales siempre, hacen de cada persona un ser único, diferente y diferenciado. Estos gusanos son los llamados esticot, en valenciano. Son los gusanos de la muerte, podríamos decir. Son los que se comen realmente a las personas cuando ya nos morimos. Y es ese miedo a la muerte, ese miedo a que llegue ese momento. La fobia hacia las arañas, la hipocresía social a través de una boda, los viajes interiores y el deseo de que la familia perdure para siempre. Son rutinas de Rosamari Mora y están en el Aula Camp de la Jodgueta de Valencia.